Hola que tal mi gente, me encuentro aquí en Soy Opa Sonora grabando el video oficial de Sonora de Sus Ojos Negros en compañía de César Córdoba Quiero mandar un saludo muy especial para la familia de la Casa del Vaquero, muchísimas gracias por su apoyo También otro saludo muy especial para el Güero Vaquero Mira Güero, aquí estamos también, un saludazo para tu canal, el Canal Vaquero Y Camon Boy, era Boy, y esto se llama Los Vergelitos ¡Chale! Estos son los vergelitos, donde los dos nos recreamos Ahora que estamos solitos, ¿qué dices prieta? Nos vamos a cortar los vergelitos de aquellos hermosos llanos Una joven me mandó a una ciudad muy lejana Me pidió que le trajera una lechuga alemana Un clavelito francés y una flor americana Dices que ya no me quieres por mi color tan trigueño Yo no las busco bonitas, no más que no tengan dueño Yo no las busco bonitas, no más que no tengan dueño Pido como valiente, quítame esta vida ingrata Y yo de favor te pidiera Que la vaga sea de plata Para morir con valor En los brazos de mi yata Y ahí quedó esto, los vergelitos Y ahí quedó esto, los vergelitos Gracias